Si querés comprar cosas choras, lindas y divertidas para tu hogar, de casada, para todos los que quieran hacerte un regalo de cosas como estas sartenes, ollas, platos, copas, lo que sea, para todos este diciembre, hagan la vaca y vayan a comprar un regalo lindo al volcán para Pedro y Alison. En el volcán especialista en mesa y cocina, el volcán tiene todo cuchillo, profesionales, cubiertos, copas, platos, ollas, sartenes y mucho más. Siempre están pendientes de las últimas tendencias gastronómicas e incorporando lo último en diseño y tendencia. Ahí está la vanguardia gastronómica. Ven a conocer nuestro nuevo córner en Chicureo y también en Luis Paster, Las Franqueras, Multas e Gaña, San Diego o muy fácil www.elvolcán.cl. El volcán especialista en mesa y cocina.